norma para la norma jóvenes para entenderla hay que conocer su significado y sus sinónimos norma significa pauta, regla precepto orden, mandato o disposición en síntesis la norma constituye una regla de conducta de observancia obligatoria para la sociedad y sirve para su organización y desarrollo esto integra el tema de la clase de hoy que se denomina normas sociales pues bien para analizar las normas sociales tenemos que hablar de las dos palabras y significado de norma analizaremos norma en sentido amplio y norma en sentido estricto la norma en sentido amplio es toda regla de comportamiento que puede ser obligatoria o no esa norma de comportamiento o regla que puede ser obligatoria o no en sentido amplio en latín recibe en la expresión de latus sensu quiere decir que la expresión latus sensu significa norma en sentido amplio el otro campo de la norma es la norma en sentido estricto y norma en sentido estricto es toda regla de comportamiento que impone deberes y confiere derechos esa regla de comportamiento que impone deberes y confiere derechos se denomina norma en sentido estricto y en latín recibe en nombre la expresión de estricto senso la expresión estricto senso significa norma en sentido estricto para hablar de norma en sentido amplio y norma en sentido estricto tenemos también que abordar lo que se entiende por ley la ley la ley jóvenes es una regla de carácter jurídico creada por una autoridad determinada de carácter obligatorio que va a servir para regular la conducta de las personas en sociedad esta regla de carácter jurídico que es creada por una autoridad determinada y que va a ser de carácter obligatorio y va a regular la conducta de las personas en sociedad recibe en nombre de ley también para hablar de ley tenemos que hablar que se entiende por ley natural porque está en el ámbito de su aplicación y de su interpretación la ley natural son leyes que existen en la propia naturaleza gobiernan gobiernan las cosas y señalan los fenómenos relacionados para su aplicación a lo que se refiere esas leyes que rigen en la naturaleza y que van a regular todos los fenómenos en constante movimiento y que van a establecer el comportamiento de las cosas y de las circunstancias es lo que se denomina la ley natural ejemplo de ley natural tendría podríamos indicar la gravedad el movimiento las reacciones físicas químicas los instintos de los animales la propia humanidad y las relaciones sociales de las personas integran y están incluidas dentro de lo que se denomina ley natural muy bien para poder abordar el tema de las normas sociales si era necesario entrar como preámbulo explicar la norma en sentido amplio la norma en sentido estricto hablar de la ley y de la ley natural porque el tema que vamos a abordar esta jornada repito se denomina normas sociales y como se definen las normas sociales son todas aquellas reglas con las que se ha dirigido la conducta de las personas de los miembros de la sociedad y que existen con ese propósito esas reglas con las que se ha dirigido la conducta de los seres humanos como miembros de la sociedad y que van a existir para ese objetivo y para ese propósito a eso se le denominan normas sociales las normas sociales se clasifican en dos grupos estos son uno normas sociales tecnológicas y dos normas sociales ideológicas hablemos de las normas sociales tecnológicas son aquellas reglas de las normas que el hombre observa científica y técnicamente para la elaboración de sus instrumentos de trabajo quiere decir que en las normas sociales tecnológicas el ser humano el hombre va a observar científica y técnicamente la elaboración de esas reglas para desarrollar instrumentos de trabajo es decir para actividades prácticas para actividades como la ingeniería la arquitectura la agronomía las ciencias médicas y otras ciencias en donde la tecnología y la ciencia forman un papel determinante para crear esas reglas de comportamiento que deben de observarse para aplicarlas científica y técnicamente ahí entran las normas sociales tecnológicas las normas sociales ideológicas son totalmente diferentes esas van a ser todas aquellas reglas o normas que regulan el comportamiento del ser humano conforme al pensamiento social de la persona conforme al pensamiento social de la propia sociedad es decir que las normas ideológicas van a regular conductas del ser humano conforme a su comportamiento social dentro de las normas ideológicas están las normas morales los convencionalismos sociales las normas religiosas y por excelencia las normas jurídicas quiere decir que en el ámbito de nuestras relaciones como futuros profesionales del derecho nosotros analizamos este ámbito de normas sociales las normas sociales ideológicas porque nuestra formación va a ser regular la conducta de las personas regular el comportamiento social del hombre en sus relaciones sociales para crear cierto tipo de reglas de comportamiento social y aquí tenemos repito dentro de las normas sociales ideológicas las normas morales los convencionalismos sociales las normas religiosas y las normas jurídicas pero también tenemos que saber algo muy importante que todas las normas sociales se van a expresar mediante juicios lógicos quiere decir que las normas sociales se expresan mediante juicios mediante razonamientos mediante pensamientos que crea el hombre en su análisis y observación de las cosas estos pensamientos de conformidad con la lógica formal jóvenes se basan en la idea en el pensamiento y en el conocimiento de las cosas y todo pensamiento ya sea a través de la escritura ya sea a través del uso de la palabra ese pensamiento o razonamiento que creamos mentalmente recibe en nombre de juicio lógico y cuando estamos hablando de razonamientos y pensamientos del hombre que reciben en nombre de juicio lógico que se pueden expresar mediante el uso de la palabra o de la escritura pasemos como pueden clasificarse esos juicios esos razonamientos o pensamientos del ser humano pues déjeme indicarle jóvenes que los juicios se clasifican en dos campos de acción unos se llaman juicios enunciativos y otros reciben el nombre de juicios normativos quiere decir que los juicios se clasifican en enunciativos y normativos ¿cuáles serían los juicios enunciativos? son todos aquellos juicios o reglas que nos van a señalar un camino para conseguir determinados fines es decir que todo que el juicio enunciativo nos va a indicar el camino la pauta la idea de conseguir un determinado objetivo o de conseguir un determinado fin estos juicios enunciativos contienen afirmaciones que al ser sometidos a su comprobación pueden resultar verdaderos o falsos quiere decir con esta expresión que los juicios enunciativos se dividen en dos grupos juicios enunciativos verdaderos y juicios enunciativos falsos analicemos cuáles serían estos juicios enunciativos verdaderos los juicios enunciativos verdaderos son aquellos que van a señalar el camino nos van a señalar la regla técnica a seguir por la ley natural quiere decir que un juicio enunciativo verdadero va a establecer la pauta la guía el camino va a establecer una regla básica técnica que va a estar establecida por la propia ley natural y estos van a producir los efectos previamente señalados van a producir efectos previamente que ya están regulados o estipulados un ejemplo de juicio enunciativo verdadero sería los metales ante la acción del calor aumentan de su volumen pues bien dentro de la gama de los juicios enunciativos verdaderos existen dos clasificaciones quiere decir que los juicios enunciativos verdaderos se clasifican en contingentes y necesarios los juicios enunciativos verdaderos contingentes son todos aquellos que son producto del momento de una circunstancia o de una eventualidad quiere decir que un juicio enunciativo contingente puede ser producto de un momento que se dé producto de una circunstancia o de una eventualidad que puede o no puede manifestarse un juicio un ejemplo de un juicio enunciativo verdadero contingente sería más tarde lloverá está sujeto a una circunstancia a una mentalidad que puede ver que se manifieste o no la lluvia y la otra clasificación de los juicios enunciativos verdaderos son los juicios enunciativos verdaderos necesarios y estos son aquellos que su resultado siempre será el mismo quiere decir que los juicios enunciativos verdaderos necesarios su resultado su acción su efecto siempre será la misma siempre será lo mismo ejemplo de un juicio enunciativo verdadero necesario 2 más 2 igual 4 su resultado repito siempre será el mismo ahora analicemos cuáles son los juicios enunciativos falsos son todos aquellos juicios que no se pueden comprobar todos aquellos juicios que no se pueden corroborar en pocas palabras contienen una mentira ejemplo los astros influyen por el comportamiento de las personas contiene un juicio enunciativo falso contiene algo que no se puede comprobar contiene algo que no se puede corroborar por eso se denomina juicio enunciativo falso muy bien ya hemos visto los juicios enunciativos que pueden ser verdaderos y falsos que los juicios enunciativos verdaderos pueden ser contingentes necesarios y acabamos de analizar los juicios enunciativos falsos ahora le toca el turno de expresarnos sobre los juicios normativos cuáles serían los juicios normativos son todos aquellos juicios que plantean posibilidades supuestos o hipótesis que se refieren al comportamiento de las personas quiere decir en pocas palabras que todos aquellos juicios que nos van a expresar una posibilidad un supuesto una hipótesis que se refieren al comportamiento de las personas esos entran dentro del campo de los juicios normativos y los juicios normativos se clasifican en dos grupos válidos e inválidos cuáles serían los juicios normativos válidos son todos aquellos juicios cuando en el proceso de su creación se han llenado con todas las formalidades establecidas por la norma quiere decir que un juicio enunciativo verdadero va a ser todo aquel juicio que va a cumplir todos los pasos requisitos indispensables para que puedan hacer a la vida jurídica para que sean creados con las formalidades que están establecidas en la estructura de la norma jurídica y los juicios enunciativos perdón los juicios normativos inválidos son aquellos que no han cumplido con las formas preestablecidas para su creación es decir que no han cumplido con todos los pasos o procedimientos o requisitos que están señalados para que puedan nacer a la vida jurídica para que puedan surgir sus efectos deseados un ejemplo de los juicios normativos tanto válidos como inválidos los encontramos en la aplicación de las normas jurídicas bien con esto dejamos ya a un lado los temas de los juicios en enunciativos normativos pasemos a continuación a las clases de normas sociales ideológicas recordemos que las normas sociales ideológicas son normas o reglas que regulan el comportamiento del ser humano en sociedad es decir el comportamiento el pensamiento social del hombre dentro de las normas sociales ideológicas tenemos la moral las normas de trato social también denominadas convencionalismos sociales las normas religiosas y por excelencia reitero las normas jurídicas analicemos cada una de estas normas sociales ideológicas y comencemos a expresarnos de las normas morales las normas morales jóvenes son conjuntos o principio de normas de comportamiento de las personas de comportamiento de los seres humanos que van a regular las relaciones del ser humano entre sí también respecto a la sociedad respecto con nosotros mismos o una clase social determinada como el estado la patria o la familia esas reglas de comportamiento social que van a estar dentro del ámbito de su aplicación con la propia sociedad con nosotros mismos con determinada clase social con el estado la patria y la familia esas son normas morales estas normas morales están orientados a reglas que van a establecer a nuestro criterio entre principios de lo correcto o incorrecto lo bueno o lo malo lo justo o injusto con base o conforme a los valores de cada ser humano conforme a los valores que la persona haya sido educada y orientada en su vida social en el seno de la familia y en el seno de su sociedad así van a ser estos principios estos valores morales como normas sociales ideológicas ahora bien miremos en que consiste la norma sociales ideológica de trato social o también denominados convencionalismos sociales los convencionalismos sociales son normas sociales cuya práctica está fundada en la costumbre y éstas determinan el concepto de la comunidad hacer las normas sociales o convencionalismos sociales fundadas en la costumbre éstas van relacionadas a la forma de vestir al comportamiento con los demás incluso con nosotros mismos en la mayor en los mayores aspectos de nuestra formación y nuestra vida están determinados por estos usos dentro de los convencionalismos sociales también están fundados en principios de buena educación de decoro protocolo y cortesía todas estas gamas de buena educación decoro protocolo y cortesía entran dentro del ámbito de los convencionalismos sociales y están fundamentadas por la costumbre que determinan el concepto en lo cual nosotros relacionemos o nos desenvolvamos en determinada comunidad así serán estas normas de trato social así serán estos convencionalismos sociales la la tercera clasificación de las normas sociales ideológicas son las normas religiosas las normas religiosas jóvenes son las inspiradas en la idea de un ser supremo que es dios y esto concibe en la conducta del ser humano en relación con sus semejantes y consigo mismo es decir en la creencia repito de un ser supremo que es dios y aquí entra todos los principios y reglas de conducta de normas religiosas y por último dentro de la clasificación de las normas sociales ideológicas tenemos por exclusividad y excelencia a las normas jurídicas y cuáles son las normas jurídicas es la disposición legal que regula la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio es decir que toda disposición legal que va a regular la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio esto recibe el nombre de norma jurídica ya vimos las clases de normas ideológicas a continuación analicemos las características o parámetros de las diversas normas sociales ideológicas la primera característica de las normas sociales ideológicas se nomina o recibe nombre de la palabra heteronomía cuando una norma tiene la característica de heteronomía cuando es creada por voluntad ajena a quien va a ser dirigida es decir que también estas son impuestas por el estado como representante legal de la sociedad repito cuando existe la característica de heteronomía es porque es creada por voluntad ajena o sea no crea por nuestra disposición porque por otra persona o por otro grupo de personas voluntad ajena a quienes va dirigida y en forma específica estas son impuestas por el propio estado como representante de la sociedad y aquí se reúne esa característica que les indiqué la norma es heterónoma es decir que tiene heteronomía lo contrario a la heteronomía se denomina autonomía la autonomía significa que su cumplimiento es por voluntad propia quiere decir que el cumplimiento queda al criterio de la persona de acatar una norma o no queda a su libre albedrío a su libre disposición y cuando se une esta característica que es por voluntad propia la norma es autónoma o sea tiene la característica de autonomía el siguiente parámetro o característica se denomina exterioridad en qué consiste la exterioridad esta va a regular relaciones objetivizadas del ser humano en sociedad nada tiene que ver con lo que la persona pueda pensar en tanto no lo ejecute quiere decir que cuando está la característica de exterioridad la norma jurídica se van a manifestar hacia los demás hacia afuera exterior como dice su palabra va a regular relaciones generales objetivizadas de las personas en sociedad y no va a depender de nosotros para que la creemos sino va a ser una forma diferente en su ejecución a los que va dirigida al conglomerado social y cuando la norma va dirigida al conglomerado social a una colectividad o un grupo de personas la norma tiene la característica de exterioridad lo contrario a la exterioridad se denomina interioridad la interioridad jóvenes implica una actuación acorde a nuestros valores íntimos o sea acorde a nuestros sentimientos a nuestros pensamientos de nuestro criterio de nuestro libre albedrío de acatar o no esa norma una norma es interior cuando usted dispone en su pensamiento y en sus ideas si cumple o no la norma así es decir conforme su actuación acorde a esos valores íntimos que usted tiene como persona como ser humano y cuando esto actúa de esta forma la norma tiene como característica la expresión de interioridad la siguiente característica se denomina bilateralidad la palabra bilateralidad significa dos 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 o más personas y cuando la norma contiene la característica de bilateralidad esta va conferir derechos e imponer deberes y a conferir derechos e imponer deberes va a existir uno o más obligados frente a uno o más facultados porque la norma va hacia dos o más personas bilateralidad va a conferir derechos y otorgar obligaciones y van a haber uno o más facultados correctero frente a uno o más obligados en eso consiste la bilateralidad como característica de las normas sociales ideológicas lo contrario a la bilateralidad es la unilateralidad unilateralidad una sola persona una persona la unilateralidad se caracteriza porque ante quien tiene la obligación no existe sujeto facultado a exigir su cumplimiento no existe persona que obligue a otra a que cumpla con ese determinado mandato excepto disposición es decir que no la persona queda a criterio de acatarla o no porque es la persona misma la que decide o no de cumplir ese mandato esa disposición y como dice no va a existir sujeto facultado a exigir su cumplimiento y cuando contiene esta característica la norma es unilateral por último la característica de las normas sociales ideológicas se denomina coercibilidad en que consiste la coercibilidad la norma es de cumplimiento estrictamente obligatorio la norma es de cumplimiento obligatorio existen mecanismos que que posibilitan su cumplimiento forzoso del deber quiere decir que no depende de nosotros porque depende del estado la que nos impone su cumplimiento es un mandato obligatorio y en caso de incumplir con ese mandato existen mecanismos que obligan a incluso con el uso efectivo de la fuerza la característica de la coercibilidad es una característica básica y esencial que identifica a la norma jurídica y que la diferencia de otras normas sociales ideológicas entre ellas las normas morales los convencionalismos sociales y las normas religiosas porque esta característica de coercibilidad es propia y específica que es el punto medular que identifica a la norma jurídica porque su cumplimiento repito es obligatorio y en caso de no cumplirla existen mecanismos de su cumplimiento forzoso del deber incluso con el uso de la fuerza y lo contrario a la coercibilidad se denomina incoercibilidad cuando una norma es incoercible cuando su cumplimiento no es obligatorio no existen mecanismos que obliguen no existen procedimientos no existen mandatos no existen disposiciones para que esté acá te cumpla con una norma cuando no existe cuando su cumplimiento no es obligatorio la norma contiene la característica de incoercibilidad por eso ya explicamos todas las características y parámetros de las normas sociales ideológicas heteronomía autonomía exterioridad interioridad bilateralidad unilateralidad y coercibilidad e incoercibilidad ya habiendo explicado todos estos parámetros pasemos a determinar cuáles son las características propias de las normas jurídicas y las normas jurídicas jóvenes tienen como características las siguientes 1 heteronomía 2 exterioridad 3 bilateralidad 4 coercibilidad repito las características de las normas jurídicas son 1 heteronomía 2 exterioridad 3 bilateralidad y 4 coercibilidad que son las características propias de las normas jurídicas que la diferencian de las demás normas sociales ideológicas entre ellas las normas morales los convencionalismos sociales y las normas religiosas con ese tema de las normas sociales estamos por concluido la clase de esta jornada y pasaremos a continuación con la fase de preguntas y dudas sobre el tema desarrollado en esta noche profesor profesor perdón y buenas noches podría volver a repetir a qué normas pertenece de la 1 a la 4 que en este caso sería heteronomía exterioridad bilateralidad y coercibilidad por favor David Santo me puede explicar la exterioridad la característica de exterioridad se manifiesta como su expresión indica hacia afuera hacia los demás hacia todo un grupo de personas o conglomerado social es decir que la exterioridad regula relaciones objetivizadas del ser humano en sociedad no depende de lo que nosotros indiquemos hasta que todas las normas se ejecuten y se cumplan para todo una conglomeración de personas o grupo de personas o conglomerado social es decir que van dirigidas hacia todos hacia una forma externa para que se cumplan sus mandatos y sus disposiciones y cuando la norma regula relaciones objetivizadas sociales del ser humano en sociedad hacia los demás hacia un conglomerado social la norma social tiene la característica de exterioridad heteronomía consuelo ortiz puede ser el toque de queda la heteronomía significa quien va a crear la norma quien va a crear esa disposición ese mandato ese recepto quiere decir que cuando una norma es heterónoma es que es creada por una voluntad ajena quien crea quien elabora quien las dispone y por excelencia son creadas por el estado como representante de la sociedad quiere decir que el estado crea las normas que es esa característica de la heteronomía quien va a crear la norma quien la crea el estado y son impuestas por voluntad ajena no fue creada por nosotros impuesta por otra persona y eso significa la palabra heteronomía el toque de queda es una norma a disposición del orden público que fue creada por el congreso de la república y fue creada también por una asamblea nacional constituyente ahí está su origen de su heteronomía el toque de queda que es una aplicación del orden del orden público exterior porque va a regular comportamiento de todos los seres humanos en las posiciones de limitación de sus garantías constitucionales para una determinada sociedad va a ser bilateral porque va a encontrar derechos y obligaciones y el toque de que ha regulado una ley de orden público ese es coercible porque contiene disposiciones que deben de cumplirse por la obligatoriamente y en caso de incumplimiento existen mecanismos que hacen cumplir a las personas para el acatamiento de esas normas jurídicas para su disposición y observancia interioridad y unilateralidad no es lo mismo interioridad es en relación a sus valores íntimos a su pensamiento a su criterio a su libre albedrío la unilateralidad es usted como persona nadie lo puede obligar una persona no lo puede hacer cumplir un mandato porque depende de su criterio unilateral no existe persona que lo va a hacer obligar con una disposición o un mandato o un precepto es usted en cambio lo otro es su libre albedrío su autonomía Félix Nicol las normas ideológicas son reglas de comportamiento que van a regular la conducta de las personas en sociedad y esas reglas de comportamiento van a regular en una forma que significa el pensamiento social del hombre o sea la forma en que las personas se van a dirigir hacia los demás en relación a creación de normas de conducta conforme al pensamiento social de la sociedad y reitero dentro de estas normas ideológicas están las normas morales los convencionalismos sociales normas religiosas y las normas jurídicas la autonomía se refiere a que esta se puede derogarla o no cumplirla no autonomía es por su propia voluntad su libre criterio su libre raciocinio su libre albedrío usted indica si es o no es una norma es lo que usted va a disponer conforme su libre albedrío conforme su voluntad como persona eso es autonomía no derogarla no cumplirla usted la determina en su pensamiento la acato o no la acato la heteronomía y la coercibilidad si tienen una relación la heteronomía porque es impuesta por el estado y la coercibilidad tiene la relación que esa disposición es el elemento de hacer cumplir obligatoriamente el mandato aún con el uso de la fuerza y la relación que existe entre A y B es que ambas son características propias de las normas jurídicas y la relación